Hay enfrentamientos muy fuertes porque el MST y el PTS acaban de cortar totalmente Diagonal Norte. Fíjate, hay corridas, empujones, golpes. Ahora se ha descontrolado completamente. Está cayendo personas, se están peleando a golpes con la policía. Hay personas en el piso, efectivos de la policía. Ahora, descontrol total en este corte. De pronto el PTS, yo lo contaba temprano, estaban del otro lado de la vereda. Pero en un momento decidieron bajar a cortar completamente. Y se están enfrentando con la policía a golpes. Vimos gente caer al suelo, gente que golpeaba efectivos de la policía. También en este momento está totalmente cortada Diagonal Norte. Pero además se están enfrentando con la policía de la ciudad. Ahora han conseguido empujar a la policía y avanzar hacia donde estaba la cabecera de la mesa. Allí en la calle, casi prácticamente a la antigua sede de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate cómo van avanzando las camionetas también y en medio la policía de la ciudad. Que trata de alguna manera de contener algo que ya no se puede contener. Lo contábamos hace un ratito. Estaban todos en un carril con una especie de cápsula. Pero en la mano de enfrente se veía cómo iban llegando otras columnas. Muchas de ellas sindicales que estaban esperando de la vereda de enfrente. Y de pronto decidieron avanzar. Se enfrentaron con la policía y ahora avanzan rápidamente hacia la zona de Plaza de Mayo.